Las autoridades de policía del séptimo distrito de Cartago confirmaron en las últimas horas las capturas de varios ciudadanos quienes eran requeridos por delitos como homicidio, porte de armas de fuego y abuso de menores durante dirigencias realizadas en Cartago, El Águila y Alcalá. En el municipio de El Águila, unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, en conjunto con el CTI y el ejército, hicieron efectiva una orden de registro y allanamiento en la vereda Santa Elena, lo que permitió la captura de alias El Gurre, de 50 años, natural de la Celia Risaralda, a quien se le incautó un revólver y seis cartuchos. La persona capturada y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Cartago y posteriormente presentada ante un juez, quien le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. En Cartago fue capturado alias El Enrique, de 58 años, natural de Tuluá, y quien era requerido por un juzgado como presunto responsable de la muerte de Luis Alfredo González, en hechos ocurridos el pasado 7 de marzo en el municipio del Cairo. En la localidad de Alcalá, se produjo la captura en el barrio Bellavista de un ciudadano de 41 años, natural de Vista Hermosa Meta, a quien se le halló en su poder una pistola de fabricación artesanal. Finalmente, en el barrio Los Naranjos de Cartago, las autoridades capturaron a alias Daniel Ocortinas, un hombre de 60 años, natural de Pereira, quien era solicitado por un juzgado de Palmira por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De acuerdo con las autoridades, esta persona es señalada de realizar actos sexuales y acceder carnalmente a su propia hija de 13 años en hechos ocurridos en la ciudad de Popayán en el año 2009. Todos los capturados fueron enviados a la cárcel.